Los beneficios van a ser compras en la tarjeta del comercio y un descuento con la compra que hace en la modalidad que se haya convenido con cada comercio. También hay que completar la información que el Banco Macro también está adherido en lo que hace al financiamiento hasta seis meses, comprando con la tarjeta de ese banco del Banco Macro y la tarjeta de usar premios a dos juntas hasta seis meses sin interés. ¿Y qué tipo de cuentas? En los comercios descuento para el 15%, 20, 30% hay comercio de ropa, de alimentos, otro tipo de materiales de construcción, gastronomía seguramente vamos a ir incorporando y este programa va comenzando y está escuchando a los comerciantes que quieran abrir. ¿Y qué tipo de cuentas? No, 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 cada vez que compra y de acuerdo a la modalidad que establece el comercio. Hay comercios que, por ejemplo, establecen una modalidad que los días lunes es posible que ofrecer ese servicio, y bueno, ese día alguien que irá a comprar todos los meses y ya cuatro veces el comercio. Pero lo importante es que el de acuerdo a los niveles de consumo y de compra de medicamentos, y como decía la contadora, es posible compensar, digamos, en cuanto a la participación de las inmuebles, pues solamente es una cosa. Y en cuanto a la participación de las inmuebles, yo creo que si no, con esta modalidad, con la participación de las inmuebles, y presentada por la municipalidad, con con el subadrío, de esta manera me parece que la participación de las inmuebles, es decir, 98.000, ese es total de inmuebles, no hay por 8.040, más o menos esos inmuebles de la ciudad, o sea, en este momento el 40% de esos inmuebles están en condiciones de adherirse a la familia. Y porque tiene un efecto multiplicado, por un lado, por un lado, por un alto tipo de premio, aquí en un culto, que siempre existimos de cumplimiento, siempre hablamos de la cultura tributaria, siempre estamos en cambio, estamos diciendo que el culto es el que estamos en un puerto, y entonces estamos llegando a cumplir, es un precio, por otro lado, iniciativa de consumo local, he hecho una conversación que está en la tasa de comercio, que también tiene tipos de ingresos brutos, igualito, por la Nación y Provincial, y eso es, de verdad, una manera de servicio directo, y por otro lado, la iniciativa también a producción local, de tal manera que poco a poco haya mucho más interés en este tema, y tener la tarjeta de tener en su incorporación, o sea, premio, y también en la base de comercio, que nos dicen que, sin interés presentando, por supuesto, la tarjeta del marco y la tarjeta de esas actas. Bueno, yo no necesito también, como me decía, esta vacía con la tasa general de maurio de 2014. La tarjeta, con la vida de la tarjeta, se puede, es que la tarjeta no posee por internet y también porque nosotros estamos planeando la serie y vamos a empezar a hacer esta semana mismo, seguramente, ir a cada maurio, con la dirección y con la habitación, con la localización de cada partido. Y es que también el idioma, que la tarjeta, que la tarjeta, que la tarjeta, que la tarjeta, que la tarjeta.